¿Qué fue lo que a ti te motivó para llegar a ser un instructor de fitness? Básicamente, estuve muchos años en una actividad de trabajo, de negocio, pasando 8 a 16 horas en oficina sin hacer más ejercicio que moverme de un lado a otro. Entonces, subí mucho de peso y un día un amigo me dijo, oye, hay clases de Zumba. Dije, ¿qué es Zumba? Pues Zumba es ejercicio con baile. Dije, pues a mí siempre me ha gustado mucho bailar, a mí siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio, pero no he encontrado un ejercicio que me llene, vamos a intentarlo. Y empecé a tomar clases de Zumba y me enamoré de la Zumba. ¿Y por qué la Zumba? Hay muchas otras disciplinas que pueden darte lo mismo. ¿Por qué Zumba? Sí, yo no conozco mucho de disciplinas de fitness, porque nunca fui una persona de gimnasio, siempre fui una persona que hacía ejercicio fuera, hacía ascenso de montaña, hacía espeleología, hacía tenis, soccer, bailaba mucho, caminaba, corría, pero nunca en un gimnasio. Pero pues tenía un negocio muy cerca de un gimnasio y los del gimnasio fueron y pues miren, vengan a ver nuestras instalaciones y para sus empleados y fui un poco más pues por la idea de ofrecérselo a mis empleados y que pues tuvieran una oportunidad de hacer ejercicio también. Pero pues ya que estaba ahí, me metí una clase de Zumba y ¡wow! porque vi bailar a la gente salsa y cumbia y merengue y reggaetón y simplemente me transporté en el tiempo a cuando yo bailaba y me sentí muy cómodo, me sentí muy a gusto, el ambiente era muy festivo, muy amigable, muy amable. Y después ya me volví loco, después empecé no solamente a tomar clase diario sino dos, tres clases al día y luego después me certifique como instructor y empecé a dar clases y fue una experiencia muy bonita porque empecé a bajar de peso, llegué a pesar 260 libras, bajé casi hasta 180 libras, ¿no? No más con el puro baile y el ejercicio y evidentemente la alimentación también, ¿no? Entonces fue un cambio dramático, dramático en mi vida y la Zumba me enamoró más porque me permitió conocer gente muy linda como tú, gente muy bonita, gente con muy buena intención, gente con ganas de ayudar. A través de la Zumba he podido ayudar a cientos de personas y la verdad es que esto es algo que a mí me gusta mucho. Desde el 2011 que me certifique, doy clases gratis en una iglesia que se llama Islet Church, que es en donde estamos, el año que entra como cinco años de estar dando clases aquí gratis ininterrumpidamente y es muy bonito ver gente de todas las nacionalidades, de todos los orígenes, de todas las edades, estar aquí, tomar clase y disfrutar, salir por una hora, olvidarse del mundo, conectarse con un loco que le gusta el mambo y le gusta el cha-cha-cha y le gusta la salsa y la cumbia y a que compartan su gusto por la Zumba y que disfruten mucho el privilegio de hacer ejercicio, bailar y divertirse todo el mundo. ¿Cuándo tú te dices cuenta que el baile era algo que tú verdaderamente amabas? ¿Qué buena pregunta? Mira, yo empecé a bailar, empecé primero a apreciar el baile con mi familia, mi familia, tengo siete hermanos, mi papá, mi mamá y como 400 primos de todos del lado de mi papá y del lado de mi mamá. Así crecí, viendo bailar a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos y era un ambiente muy festivo, muy bonito, muy agradable. Un día una prima me agarró y me dijo, ven a bailar conmigo, yo no sé bailar, tú ven a bailar conmigo y de repente yo ya estaba bailando cumbia, ya estaba bailando salsa, ya estaba bailando rumba y así empecé. Para mí bailar es casi como parte de mi vida, es como, si yo no bailo, la vida no tiene sentido, no existe, yo oigo música y donde esté, si estoy trabajando, si estoy caminando, si voy corriendo, me paro de hacer todo lo que estoy haciendo y me pongo a bailar. Yo bailo y me olvido de todo. Yo sé que no soy el mejor bailarín, yo sé que no tengo técnica, porque yo no tengo un background de música, hay bailarines que estudiaron danza cuando eran muy chicos, que bailaron jazz, hay gente que bailó un baile folclórico desde muy pequeños, hay gente que tiene una formación técnica en bailarín, yo no, yo no tengo esa formación, yo soy un bailarín empírico, yo si voy a bailar salsa, yo no soy de salsa en uno, o salsa en dos, o salsa continental, yo bailo salsa como me sale, como siento, como yo disfruto la música, no me importa si la gente piensa que no sé bailar o sí sé bailar, yo nada más disfruto la música, yo bailo y me encanta bailar, disfruto bailar. Y eso nos llevó a la Zumba, ahora la Zumba, este, he descubierto que dando clases, yo disfruto mucho, pero más disfruto cuando la gente le veo la sonrisa en el rostro, y que es una sonrisa natural, que están contentos, que están conectados conmigo, que están disfrutando la canción. Si no logro conectarme con ellos, es como una motivación muy grande para decir, ah, no, pues, ahora se van a conectar conmigo, ¿no? O sea, yo no sé qué voy a hacer, pero voy a tener que inventar algo, pero estas personas se van a ir con una sonrisa en los labios. ¿Qué consejo le darías tú a la gente que usa el miedo como excusa para no bailar y para no sentir la música? Lo importante en el baile y en cualquier otra actividad es que sea algo que te gusta. Si te gusta, que sea una pasión, que sea algo que lo haces porque te llena, porque te regocijas en esa actividad, porque satisface una necesidad que tienes. Y si cumples esas dos condiciones, no necesitas más para disfrutar. Hay gente que, por ejemplo, le da vergüenza bailar, pero le gusta, le gusta bailar. Bueno, si ese es el caso, yo le aconsejaría que se dé la oportunidad, que lo explore, pero que lo explore a su ritmo, a su tiempo, con su propia personalidad. Hola, Fernando. Bueno, pues, ya me conoces, soy Sandra Saavedra. ¿Qué consejo le darías con tu experiencia a los nuevos instructores de Zumba? Es una excelente pregunta. Yo lo que recomendaría es que el instructor encuentre su propio estilo, que encuentre coreografías con las que empiece a trabajar, que sean como sus melodías que mejor representan lo que es la persona. y vaya desarrollando paralelamente una personalidad, un estilo, una manera con la que se sienta como. Y la mejor forma de hacerlo es preguntarle a la gente, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que, cuando tú vienes a la Zumba, qué es lo que bailas? ¿Qué es lo que tú esperas? Así que, ¡ay, ya va a poner la canción fulanita! Que a mí me fascina, que a mí me encanta, que yo voy a estar brincando antes de que empiece la canción. Vamos a dejar al mundo de la Zumba atrás. ¿Qué hace Fernando cuando no está haciendo Zumba? Fernando habla francés, japonés, inglés, español, y entonces disfruta mucho comunicándose con personas que hablan esos idiomas. Y le gusta hablar con personas que hablan otros idiomas que Fernando nos hable, que no tiene la mejor idea, pero le gusta aprender. Fernando Espinoza está casado, va a cumplir 20 años de casado en diciembre 9. Tiene dos hijos, un hijo en la universidad, en primer año va a entrar a su segundo año como sophomore de neurociencia en UC Davis en Sacramento. Y tiene una hija que tiene 15 años, que es preparatoriana, que está a su segundo año de prepa. Son, pues, mi máximo orgullo, mi contribución al mundo. Bueno, mi parte es lo que me tocó a mí, ¿verdad? El pedacito que me tocó a mí contribuir. Son seres humanos muy bellos, que son el motivo, el motor de mi vida, ¿no? La última pregunta para ti, Fernando, es, ¿qué consejo le das tú a la gente para poderse llevar con muchos grupos cuando la gente es completamente diferente? Yo pienso que la base principal es el respeto y la consideración que tú quieres para ti. Si tú piensas, yo quiero que la gente me respete y me trate bien y me dé mi lugar, voy a empezar por respetar, tratar bien y darles lugar a la gente. Gracias por la invitación y es un placer estar compartiendo contigo. Muchas gracias por su tiempo y su tiempo.